El conductor del AME está en Italia de vacaciones, pero ni siquiera en esa circunstancia deja de opinar de la farándula argentina. Si hay alguien que conoce como nadie a Mariana Bray, al menos mediáticamente, es Angel de Brito. Separados este año por la decisión del conductor de salir de Canal 13 para emigrar a América y la determinación de la panelista de quedarse en la emisora de Constitución, llevaban muchos años trabajando juntos y siendo compinches, cómplices, muy buenos compañeros de laburo y casi casi grandes amigos de la vida. Quizás por eso al líder del AME no le sorprendieron los rumores de romance que unen a Bray con Jorge Real, nada más y nada menos. De Brito no descansa ni aún de vacaciones. A miles de kilómetros de la Argentina, por estos días se encuentra en Italia con Andrea Zaboada, otra histórica de sus programas, no puede con su genio y sigue de cerca todo lo que sucede en la farándula local. Y no sólo está atento a los acontecimientos, sino que también opina de ellos. Da su parecer y agrega alguna data. Siempre picante, si es que la tiene. Por estas horas, el polémico periodista está muy atento a todo lo que se dice de Bray y de Jorge Real, a quienes se empezó a vincular desde que se volvieron compañeros, medio de casualidad, en el ciclo Argenzuela que sale por C5N. ¿Por qué de casualidad? Primero porque JR estaba retirado de la tele después de desilusionar y fallar con Televisión Nostra, la apuesta con la que intentó desembarcar en el Prime Time. Segundo, porque Bray no era la elegida original para formar parte del panel. Real quería a Steffi Berardi, quien decidió seguir en LAM. Al lado de De Brito, precisamente. Pero bueno, el destino y sus curiosas volteretas provocaron que Real y Bray, finalmente, coincidieran. El resto lo hicieron ellos, él salió un tiempito con Josefina Pouso, fueron descubiertos juntos en España, pero ahora ese vínculo parece deshecho, y ella está en una especie de limbo con su marido y padre de su nena Pablo Melillo, un empresario, gastronómico que se da el gusto de correr como piloto de automovilismo. No dice que están separados, pero tampoco que siguen juntos. Pues bien, todas esas circunstancias más ciertos indicios de coqueteo o tensión que se vieron al aire hicieron explotar las versiones de romance o de cierto ronroneo entre ambos. Para colmo los dos se sumaron a las versiones en vez de bajarse de lo que se dice, y se tiraron también algunos tiritos en las redes sociales, con ciertas fraes misteriosas que jugaron a favor de la imaginación de la gente. ¿Qué hizo Angel de Brito? Reaccionó en sus redes sociales. Primero dijo que se reimaginaba un noviazgo o una historia ahí. Después prácticamente incendió a su colega al escribir cuando conoces el camino, recordás el recorrido. ¿Qué quiso decir? Según los analistas de este tipo de cuestiones y mensajes, Angelito dio a entender que su excompañera ya habría tenido algún roce de semejante magnitud. Para otros, en cambio, estaba hablando de sí mismo y de los conocimientos que tiene para haber dicho lo anterior. Como sea, es moho y fuerte. Gracias por ver el video.